Acceso y oportunidad financiera para todos. Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Guatemala 2019-2023. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Guatemala 2019-2023 es un instrumento que integra acciones coordinadas para impulsar la inclusión financiera a nivel nacional y de forma integral. Su implementación permitirá que los guatemaltecos tengan acceso y utilicen productos y servicios financieros confiables, eficientes y de acuerdo a sus necesidades, para contribuir así a un mayor desarrollo económico e inclusivo en el país. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2019-2023 incorpora iniciativas de los sectores público y privado canalizadas por medio de mesas técnicas que son coordinadas por la Comisión de Inclusión Financiera COMIF, conformada por el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, el ministro de Economía y el superintendente de bancos, lo que propicia la efectiva cooperación entre los diferentes actores. Las referidas mesas técnicas están enfocadas de manera integral en cuatro áreas temáticas, pagos, financiamiento, ahorro y seguros. Asimismo, abarcan cuatro ejes transversales relacionados con el fortalecimiento de la educación financiera, la protección al usuario de productos y servicios financieros, comunicación y adhesión de la estrategia, emprendimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Guatemala es un país en donde existen grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, especialmente si se considera la riqueza de sus recursos naturales, su posición geográfica y la estructura poblacional joven, entre otros aspectos, por lo que proveedores tendrán también la oportunidad de proporcionar productos y servicios financieros que sean capaces de atender las necesidades de todos los segmentos de la población. Con esta estrategia, se espera contribuir al crecimiento económico y desarrollo del país, a ampliar la cobertura del sistema financiero a nivel nacional, a la inclusión de la economía informal y a la implementación de alianzas público-privadas que propicien un adecuado clima de inversión para alcanzar una Guatemala más próspera e incluyente y, consecuentemente, a mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Guatemala 2019-2023 es acceso y oportunidad financiera para todos.